¿Por qué es importante estudiar volcanes? Un volcán es una abertura o chimenea que conecta roca fundida o magma desde el interior de la corteza terrestre con la superficie de la Tierra. Los volcanes se forman sobre todo en bordes de placas tectónicas, por ejemplo en bordes divergentes como la dorsal mesoatlántica, en bordes convergentes donde una placa subduce bajo otra como el anillo de fuego del Pacífico que concentra la mayor parte de volcanes activos del mundo. También se forman en el interior de las placas tectónicas como las islas de Hawái causado por puntos calientes o hotspots. La actividad volcánica puede causar columnas de ceniza, flujos piroclásticos, gases y lluvia ácida, lares y deslizamientos y flujos de lava. Las técnicas más habituales empleadas en la vigilancia volcánica son espectrómetros ultravioleta para el control de emisión de gases, sismómetros para detectar los terremotos y termos volcánicos causados por el movimiento de magma, para observar pequeños cambios en la superficie de la Tierra se usan inclinómetros y estaciones GPS, se utilizan también imágenes térmicas e interferometría radar de apertura sintética o INSAR para detectar pequeñas deformaciones en grandes extensiones de tierra. El volcán complejo Three Sisters se localiza en Oregón, Estados Unidos y está compuesto por tres picos volcánicos. Se formó por la subducción de la placa Juan de Fuca bajo la placa norteamericana hace 120.000 años. La última actividad eructiva data de hace 2.000 años. En edad geológica, esto significa que es capaz de producir erupción en el futuro, siendo un riesgo importante para las poblaciones cercanas. La región contiene más de 400 chimeneas volcánicas, siendo una de las áreas volcánicas más activas de la cordillera de las Cascadas. El riesgo es real, ya que desde el año 1998 la zona está experimentando un proceso activo de levantamiento del terreno. Solo se dispone de datos de deformación, ya que no hay apenas sismicidad ni emisiones de gases. Con estos datos GPS e INSAR de deformación, junto con un software de inversión, conseguimos una serie temporal del cambio de volumen experimentado por la cámara magmática bajo Three Sisters. El modelo teórico para explicar lo que sucede consiste en una fuente de presión debido a la intrusión de magma y una posterior respuesta viscoelástica del medio.